Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué síntomas tienen los gatos con carcinoma respiratorio y cómo tratarlos? Si deseas ampliar el tema Conocer Mejor a tu Mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! El carcinoma respiratorio en gatos es una enfermedad que se conoce comúnmente como cáncer de pulmón. Existen varios carcinomas, por lo que en este video te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre su sintomatología y tratamiento, con referencia a este padecimiento. Entendiendo que este es un proceso doloroso para toda la familia y es por eso que se requiere el apoyo de todos para ayudar al menino que se encuentra en esta situación. ¿Cómo se clasifican los distintos tipos de carcinoma respiratorio en gatos? El carcinoma respiratorio en gatos se diferencia en dos tipos, aunque su causa no está del todo clara. Ahora bien, esta enfermedad se asocia con gatos que han estado expuestos al humo del tabaco en los lugares donde viven. Por eso, los tipos de cáncer son... Número 1. Cáncer primario. El cáncer primario ocurre cuando los tejidos cancerígenos se desarrollan en toda el área pulmonar. Entonces, estas células van creciendo en los tejidos pulmonares y bronquios, contaminando todo a su paso. Número 2. Cáncer secundario. El cáncer secundario ocurrido cuando este es producido y se desarrolla en otras partes del cuerpo. Sin embargo, evoluciona metástasis en los pulmones del felino. Pero, ¿cuáles son los síntomas que se presentan en los gatos con carcinoma respiratorio? Esta enfermedad tiene numerosos síntomas y depende de las etapas en que se encuentre el cáncer de pulmón. En ocasiones, se evidencian síntomas de infección respiratoria. Sin embargo, pueden ir variando y evolucionando, haciendo que la vida del animal se complique. Por eso, el médico veterinario va a buscar la manera de tener un diagnóstico certero. Para esto, puede valerse de radiografías, ecografías, resonancias magnéticas, además de una biopsia, para identificar el tipo o grado de tumor canceroso o no. Y un gato afectado con estas patologías va a presentar estos síntomas. Tos y dificultad para respirar. Letargo. Pérdida de peso. De igual forma, ¿qué tratamiento debe de seguir un gato con carcinoma respiratorio? Uno de los tratamientos más utilizados para el cáncer es la quimioterapia. Este tratamiento permitirá detener las células cancerosas, evitando su desarrollo. Además, también se puede optar por la cirugía. Y también no se descarta el uso de radioterapia. ¿Es posible prevenir que un gato tenga carcinoma respiratorio? Debido a que el carcinoma en gatos no es una enfermedad tan frecuente y se desconoce su aparición, no existe alguna prevención 100% efectiva para esta enfermedad. Sin embargo, podemos recomendar que le brindemos a nuestro gato un espacio libre de humo de tabaco y de otras sustancias que pueden llegar a ser tóxicas. Por lo que como dueños de gatos hay que llamarse a la reflexión. En vista de lo que hemos considerado, esperamos hayas aprendido qué síntomas tienen los gatos con carcinoma respiratorio y cómo tratarlos. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.